Un año atrás, más de 50 marcas que hacen también esto posible en conjunto, creyeron en nosotros y hoy por hoy estamos cumpliendo un año de poder generar valor a nuestros emprendedores, de que nuestros emprendedores puedan dar un paso adelante. Emprender es difícil, es durísimo y estamos conscientes de aquello. Para nuestros emprendedores, comprar una herramienta de 500 dólares, a veces hasta un poco menos, es casi como comprarse un carro, comprarse una casa. Y nuestra obligación y nuestro deseo como marca, como PoliPapel, es poderles enseñar y aportar en este camino, en cómo ellos pueden maximizar esa inversión. El mensaje principal que quiero dar es busca tu pasión y trabaja para esos sueños que conseguir transformar tus sueños en objetivos para poder cumplirlos. Hola, yo soy Fanny Mayo, vengo desde México y estoy súper feliz de estar en esta edición del Creatón. Realmente es una experiencia súper bonita compartir lo que yo he podido aprender durante estos años con diferentes tipos de emprendedores y me parece estupenda la idea que tiene PoliPapel de capacitar también emprendedores aquí en el Ecuador para motivarlos a que sigan creciendo en sus negocios.